Pero bueno, la bronca de la gente está ahí. Quizás también para mí lo que pasa en Londres es que como Europa es algo mucho más organizado, cuando explotan es como que vienen acumulando tantas cosas, o sea, tantas cosas. Es como más disciplinado Europa, en algunas cosas. Entonces cuando explota ya están cansados de muchas cosas que vienen, quizás, acumulando. No todas las clases sociales, como siempre, algunas. Sí, igual la lectura que uno puede hacer desde acá, viste, leyendo un diario, o esas cosas, es muy relativa, ¿no? A mí me pasó de estar en una de esas manifestaciones, hace mucho tiempo, bueno, estaba viajando, y conocí en México una persona de Ámsterdam, y después fui a Ámsterdam y paré en la casa de esta persona, ¿no? Que era un squat, una casa ocupada, cuando acá todavía no se hablaba de eso, de la ocupación o de la organización de ese tipo, ¿no? Y, bueno, al otro día que llegué, estaba con mi hermano, dijimos, bueno, vamos al correo, que tenemos que mandar una carta. Y fuimos caminando para el centro de Ámsterdam, y preguntando así, ¿dónde está el correo? ¿dónde está el correo? Y toda la gente nos decía, sí, no, pero no vayan para el centro, no vayan para el centro, nos decían, entonces nosotros no entendíamos por qué era. Parece que habían desocupado dos squats. Entró la policía y vació dos edificios ocupados por gente. Al otro día prendieron fuego todo, todo, los tranvías, rompían las vidrieras de los bancos, y vos veías gente con todos los looks, ¿eh? No eran, o sea, había punks, rude boy, gente careta, todos jóvenes ocupando el centro de la ciudad y enfrentándose con la policía de una manera que nunca lo había visto, ¿no? Tirándole, levantando los adoquines y tirándoselos a las camionetas, le daban vuelta a las camionetas, se las querían tirar al canal, porque hay canales, ¿no? En el centro de la ciudad. Estuvieron tres días prendiendo fuego por la desocupación de esos dos, lugar, esto fue en el año 82, imaginate que esas noticias no llegan a todo el mundo y, o sea, el manejo de la información. Sí, los medios también muestran lo que quieren mostrar a veces. Claro. De acá y de otros lados, o depende qué canal o qué, te muestra de una perspectiva diferente a otro, o lo que es realmente. La cosa es estar ahí, estar ahí porque mucha gente dice, oh, si la crisis en Europa, yo no vi un solo pibe durmiendo en la estación, como en retiro, ¿viste? Y dicen, y esto que el otro, y estamos de paro, que aquí no curramos, tío, no tenemos curro. Y, ¿sabés qué? Le pagan 800 euros por no laburar. Y eso viene, eso va, digamos, del Banco Santander, de Telefónica. Y nosotros seguimos siendo colonia, por más que digan que no. No, sí, seguro. O sea, eso que dice la crisis europea es toda mentira. Sale más barata la comida en España que acá. Sí, eso es verdad. Yo estuve tres meses este año en Barcelona y sale más barato comer en España que acá. Sí, de hecho un amigo me dice, ni te cocinás porque sale mucho más barato comer afuera, en la calle, que cocinarte, porque sale muy barato. Que la gente está muy acostumbrada en España a comer afuera, justamente, porque sale muy barato. Lo que pasa es que antes comían más caviar. Ah, ¿y ahora? ¿Entendés? Y ahora tiene que comer boquerones. Sí, uno no entiende por ahí mucho cuando te hablan, ¿no? Porque acá se está viviendo la crisis. A nosotros nos decíamos, hemos ido a tocar y decíamos, no, porque acá hay una crisis, el paro, que no hay laburo, que esto, que lo otro. Y claro, viniendo de esta parte del mundo, uno dice, ¿qué crisis, no? Porque realmente acá la gente, vos ves el estado que está, ¿no? Como decíamos hace un rato, gente juntando todavía basura, juntando cartón, reciclando. Ves un montón de situaciones de calle que no las ves en Europa, ¿no? Claro, digamos que son crisis que desestabilizan lo cotidiano, nada más. Porque allá ya están acostumbrados a vivir de una manera. Entonces ya todo lo que se desestabilice un poquitito, eso ya es crisis. Y nosotros la crisis la sufrimos todos los días. Y nosotros quizás en esa crisis, ¿sabés cómo? Vivimos re bien igual, porque creo que estamos acostumbrados. Estamos acostumbrados a lo malo. Eso es lo que tenemos. Yo creo que a lo que hay que darle bola es al 2012 y lo que dicen los mayas. ¿Seguro el maya, los mayas? No sé, en el 2012. Vamos todos al inframundo, entendemos, va a haber una explosión solar y nos vamos a prender fuego todos. Así que sigan hablando de lo que quieran. Bueno, pero confirmen que algún maya que haya quedado, me confirme ahora si dejo de laburar, me tiro panza arriba, si tú estás en el 2012. Por eso, como decía, ¿quién era? Que me lo digan ya. No, no, niñito. O sea, ¿qué hay un proyecto para el 2012? Por la duda, ninguno. ¿Dónde vas a pasar el fin del mundo en el 2012? Claro, claro, es la pregunta, ¿no? ¿A dónde van a pasar el fin del mundo ustedes? Y depende de qué mes caiga también. Yo sé que ahí puede haber cuatro años de diferencia en esto. Igual científicamente está comprobado que ciclicamente hay explosiones solares. Permanentemente. Pero hay una big one que va a ser entre el 2012 y el 2016. Así que a preparar los protectores solares, chicas y chicos. Al inframundo, que eran los... ¿Cómo se llaman, cenotes? Abajo. Protector solar 500. Y si ya me empiezo a construir una casa abajo, tipo... ¿Tipo Bunker? Tipo Bunker, claro. Yo quería, vos sabés que tenías muchas ganas, pero sale carísimo. Y si hacemos uno colectivo, así nos sale más barato. Y lo que entramos, entramos. No, como, como... No, la dejadón está desocupada. Haciendo a los Simpsons, a los franceses, ¿viste? Que tenían el refugio de los clases. Después era toda la comunidad ahí adentro, bueno. Claro. Como ponemos cerveza, cosas divertidas, no sé, ya nos quedamos ahí abajo. Yo que... Ya, estamos esperando. Lo estamos esperando. Lo estamos esperando. Inventar así, un licor de toronja. A ver, next. Bueno, más que next, es volver al disco. Que esto fue grabado ya el año pasado, ¿no? ¿Por qué lo presentan recién este año? ¿Esta sería la presentación oficial o es...? Porque recién ahora pudimos sacar los temas. Que grabamos. Que grabamos. Ahora podemos tocarlos. Tardamos un año en lograrlo. Eh... Sí, bueno. Uno, siempre que graba un disco, vas presentando los temas antes de grabarlos. Después que los grabaste, bueno, vas un poco mostrándolos en vivo, mezclándolos entre los temas nuevos. Porque la gente se queda parada como pingüino cuando tocas un tema nuevo. Pero... Nada que ver la reacción cuando tocas un tema conocido, ¿no? Entonces tratamos de ir dosificando. Pero... Ahora va a ser como... Una sobredosis, ¿no? Que se atraganten de temas nuevos porque hoy estuvimos ensayando hace un rato. Así que estamos armando la lista con un... Con todas las canciones nuevas al principio del show. Pero... Después vamos a tocar, obviamente, los temas que tocamos siempre durante todas las épocas, ¿no? Pero... Esta vez van a ser... Así para que se atraganten de una sola vez todas las cosas. Uy... Sí, hubo un rumor... Que... No creo que sea cierto, pero te lo tengo que preguntar. Eh... Puede ser que... Eh... Sí, bueno. Horacio ya sabe la pregunta. No sé. Yo me he dado el pato, pero a veces... No. Hubo un rumor de que decía que el negro cortaba eh... Contrato con... Con la disquera que está y que había... Una posibilidad de que... De... De hablar con ustedes. Eh... Mirá, yo no estoy enterado de eso y yo creo que lo que menos él debe querer debe ser eso. Eh... A mí... Sensibilidad conociéndolo de... Que tenía 17, 15 años que... Vos decís que no... No va a volver a sus raíces. Yo creo que le va muy bien como le va. Él este... Está... Está ganando su dinero. Eh... Está haciendo... Bueno... Ha firmado un contrato, pero... Para que no hacer demasiada... Eso sí, lo sé. Demasiada exaltación con... Con... Con lo de ya Rastafari. Ni... Discriminar... Discriminar tanto como había hecho en la época. A los que sí... Son... Los que no. Y entonces... El tipo le va muy bien. Si vos te abrís y ponele más espes así, por ahí te aparece... Esas propagandas carísimas... Viste... Que dice... Si... Fidel Nadal venía a ver el Sur Cital... Viste... ¿Entendés? Si... A él le va muy bien con él... Pero eso... Creo que lo más sano sería que se lo preguntes a él. Ajá... Yo no estoy enterado de lo que vos... No, no... Yo por si tuvieron algún... Si le llegó el rumor o hubo alguna charla... No hubo nada... Desde que él se fue hace 11 años... Yo no hablé más con él... Perfecto... Perfecto... Muy bien... Eh... Bueno... A su vez... Vos habías estado en las plantas... ¿No? Este... Vos también estuviste... Bueno... En la sobrecarga... Si... Con la sobrecarga... Seguís estando... Y bueno... También hice una banda... Los Sedantes... Pero en realidad... Con Félix... Siempre... Maltuvimos... Este... Las canciones que siempre hicimos... Y... Nos... Tuvimos una lista así... De dos páginas de nombres... Posibles... Cuando se fue Fidel... Y tocamos con Pedro Colpacci... Y... Y bueno... Viste... Y salíamos acá... Acá a cuadras... Y todos los que pasaba... Decían... Uh... Mirá... Están tocando Los Muertos... Los Muertos... Fue un intento... ¿No? Como para no perder la línea... Y la... Nuestra real... Sí... Intención... Que fue empezar todo esto... Desde... Hace muchísimos años... ¿No? Así que... Así estamos ahora... Desde esa época... Hemos rescatado varios temas... Que hoy... Forman parte de Crisis Mundial... Como Pulso... O... Sea lo que sea... O Ritual de la Muerte... Bien... Bueno... Y están acompañando temas nuevos... A partir de ese disco... Y ahora que lo pueden sacar... Eh... Están sacando temas nuevos también... Sí... Es algo que siempre lo vas haciendo... Porque... En algún momento... Tenés que mostrar... Canciones nuevas... ¿No? Y... Eh... No vas a esperar ese momento... Para que te llegue la inspiración... Entonces siempre estás... Bueno... Qué sé yo... Componiendo cosas... Ideas... Letras... Anotando en una servilleta... ¿No? Cuando te baja la inspiración... Pero... Y cuando tú... Bueno... El mundo... Te va dando letra también... ¿No? Lo que está pasando hoy en día... ¿No? Bueno... Lo que hablábamos hace un rato... De... De cómo llegó la crisis... A extenderse en todo el mundo... Pero quizás... Eh... Tenemos el triste récord... De que... Uno de los lugares donde empezó... Fue acá... ¿No? La crisis neoliberal... Explotó... No en el centro... Sino en la periferia... Y bueno... Explotó acá... En Buenos Aires... De esa época... Rescatamos temas como Pulso... ¿No? Que... Que bueno... Que hablan... De ese momento... De... De que se había agotado todo... ¿No? En el famoso... Que se vayan todos... Que ahora lo ves... Que está pasando en España... Por algo... En otros lugares... Eh... La gente se está revelando... Y gracias a que... A que también hay otros medios de difusión... Que no es... Eh... La televisión... O los diarios... Que se controla... Lo que... Lo que... Lo que hablábamos recién... De que no se trata de promocionar... Tanto las crisis... O las explosiones sociales... En los lugares... Para que no... Eh... Para el efecto contagio... ¿No? Pero lo que pasó en... En África... Cuando empezó en Egipto... Todo lo de... Todo lo que pasó con... Con la gente que salió a las calles... Y después... Bueno... Ahora está pasando en otros lugares de Europa... Quién sabe dónde termina... Y si termina... ¿No? Pero... Creo que la gente... Cada vez está... Eh... Con menos paciencia... ¿No? Sí... Aguantando cada vez menos... Eh... Las situaciones... Que vienen padeciendo... Hace mucho tiempo... ¿No? La gente ahora está mucho más... Eh... Reaccionaria... O sea... Salta al toque... ¿No? No se comen... Ninguna... Y bueno... Lo estamos viendo en muchas partes... Muchas partes... En la periferia... Y en el centro... Eso es... Indica algo... ¿No? Que el sistema tiene que cambiar... Finalmente... Para... Para seguir funcionando... Va a tener que cambiar... Que se corre el riesgo también de que... Cambie algo para no cambiar nada... ¿No? Pero bueno... Eso también depende de los reclamos... De las personas... ¿Todo este tiempo estuvieron girando... Por... Por solamente en Latinoamérica... O... Eh... También llegaron a ser... A Europa... ¿Qué estuvieron haciendo... Todo este año? Mira... Este año... O... Bueno... Este último tiempo... Lo más así... Grosso... Podemos decir... Lo último que hicimos fue... Tocamos en España... Cerca de... Madrid... En un festival... Que se llama... El... Viña Rock... Eh... Previo... Hicimos el Lollapalooza... O sea... Que nadie se enteró... Ahí... Ahí te das cuenta... De lo que son los monopolios... En este país... Que si no sos de... Parte de ellos... Nadie se va a enterar... Este... Pero tocamos en el Lollapalooza... Y... Y... Nos encontramos con la grata sorpresa... De que... Perry Farrell... Era fan a nuestro... ¿Entendés? Y... Él fue quien solicitó... Que toquemos en su festival... Eh... También... Bueno... Ahora tenemos un par de eventos... Bastante... Importantes... Y... Seguimos con él... Arrastrando esa mochila de adoquines... Que es... De que nadie profeta en su tierra... ¿No? Tuvieron en México... Un poquito más tiempo atrás... El Vive Latino... Hicimos... Cerramos un Vive Latino... Un Vive Latino... O lo han tomado de ejemplo... O vaya a saber qué... ¿No? O se han... Confraternizado... Nosotros... Ellos dicen que nosotros... Somos el fin del mundo... Somos el fin de... De la parte del Aztlán... Del Aztlán... Son las naciones... Eh... Digamos... Desde los esquimales... Hasta... Los Onas... O Patagones... Esa es la gran nación india... ¿No? Eh... La que fue... Cercionada por los españoles... Entonces... Medio como que... Eh... Yo he sentido... De parte de ellos... Así... Como que somos... Como el representante... De la parte más lejana... Donde ellos dicen... Que es el fin del mundo... Y donde también están las bodegas... Del fin del mundo... En la Patagonia... Por eso... Entonces... Eh... Nos pasa eso... ¿No? Que por ahí acá... Viste si vos... No estás... Eh... Afiliado... Digamos... A... Al Monopolio... Viste... Te ignoran... Pero... A nosotros la verdad... Que nos vale verga... Si... That's... Muy bien... Bueno... Pero así... Vienen hace años... Es una banda... Se podría decir... Una de las bandas legendarias... De Argentina... O sea... Tienen trayectoria... Hace un montón de tiempo... Los... Sigue bastante... Mucha gente... En realidad... Así que... Los Monopolios... Se pueden ir a... Si... 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 para mostrar la música si tenías una banda que llevaba a 50 personas ya podías tocar en un lugar hoy es mucho más complicado eso y generalmente tenés que pagar y la guita, claro que te piden hay intendentes que le ofrecen la ciudad traigan sus fans, traigan sus shows pero por qué, porque justamente generan plata lo que a ellos les pasó, lo que les pasó empezó a llegar gente que no los conocían antes, porque antes de lo que pasó era una cosa y después de lo que pasó ya la venían pegando, pero es como que hubo un cambio y te das cuenta de cómo piensa la gente ah, vamos a verlo porque porque sí, porque tienen prensa yo todavía me lo sigo preguntando mirá que han pasado ya décadas lustros digo, cómo la prensa puede ser tan poderosa en hacerle creer a la gente lo que es bueno y lo que es malo cómo hicieron para convencer a la gente de que Charlie García era rock nunca fue rock Charlie García la primera vez que hizo rock en su vida lo hizo en chiste en una canción que llamaba Mr. John se abrió en la puerta entonces decir que él es el dueño de yo soy rock es una mentira porque eso lo hizo la prensa como a otra gente le hizo creer que era líder de una banda ¿entendés? y se la creyó y hasta lo hizo... ¡groso! no, claro, viste, hasta que se pensó que tenía derecho de autoridad ¿y por qué era líder? no, porque lo decía palabras escritas en un pedazo es verdad eso, y rock era papo exactamente papo, Charlie dijo que la única vez que hizo rock fue un cover y era popotitos mira vos, ¿sabés que papo tocaba en conexión número 5 también? pero viste, era un tipo que era pluralista, papo aunque era muy violento, se escabía y se ponía muy heavy pero el tipo tenía huevos él tuvo que irse del país como Morris ¿entendés? como bandas que ni siquiera han hecho nada como Crucis porque tenía un baterista que era uruguayo y era Tupamaro y de eso no se habla, viste ahora podemos llegar a saber algo ¿entendés? la única persona que a mí se me arrimó en una mesa y me tuvo 4 horas contando la historia de su vida fue Luis Alberto Espineta y lo primero que me dijo, como si me hubiera adivinado el pensamiento me dijo yo la verdad de lo que estoy arrepentido en mi vida es de haber participado en el festival ese de rock de las Malvinas porque yo estuve en esa época en la colimba y yo me comí la guerra, ¿entendés? entonces el chabón como si adivinase así me contó mil anécdotas pero básicamente yo respeto más eso que un beleta como elión Gieco ¿entendés? que está bien con Dios y con el diablo ¿entendés? y realmente me parece esa gente a mí no me instruye nada ¿entendés? lo único que me trae más idiosincrasia más de lo que es este país más de la hipocresía, ¿no? porque vamos al caso yo no sé ustedes de quién dependen pero Cristina de Kirchner no es morocha, ¿entendés? se tiñe el pelo y montoneros, es como dice Bombito Rodríguez, ¿viste? ahora se viene la patria socialista y viene general y vamos a combatir al capital, ¿viste? Bombito Rodríguez, lo pus otro sí, ahora sí se viene cosas así porque ahora los montones, ¿viste? claro, ¿viste? así la marcha viene general y ¿sabés qué? vino cuando volvió Perón yo me acuerdo que era chico y dijo Inverbe, váyanse de la plaza que eran todos los que creían en la marcha peronista entonces este es el país de la mentira de todo, ¿viste? por eso mate la letra ese quedate en tu casa y no salgas a votar vos no sales a votar por un sellito, ¿viste? ojalá tuviera una copia de ese sello yo, bueno, este año no voy a votar porque estoy muy lejos y, ¿viste? como toda la familia te rompe un poco porque tenés que ir a votar porque, bueno, no pero más allá de eso, no me decís, juego un poco las platas volviendo a todo ¿qué van a ser este domingo? ¿van a votar? ¿cómo viene su vida esto? yo creo que en un país como este que vivió tantos años bajo dictaduras militares es importante ir a votar aunque las opciones no te representan el rol que tenemos que cumplir, ¿no? porque no sé me parece que en muchos países el tema de la democracia como está instalada hace tantos años es como que la gente tiene otra actitud pero me parece que acá también hay que pensar en eso ¿no? en todos los años que tuvimos represión que hubo gobiernos que no los pudimos elegir que no te preguntaban absolutamente nada que no se podía elegir ningún cargo de nada no digo que que este sea el sistema